Un saludo mi gente y nos venimos con estas hermosas imágenes de estos hermosos edificios en la parte de área de la Universidad de Harvard en el área Business School vean aquí vamos a estar comenzando el video para que pues ustedes puedan observar de cómo se pueden trasladar de esta parte de área de Business School a la Universidad de Harvard esta parte de área queda en la ciudad de Olton nada más que la división la hace el Charlie River Reservation el río que pasa en ambas ciudades con la parte de la ciudad de Cambridge vean estas hermosas estructuras de esta parte de dormitorios la verdad está bien bonito mi gente para que pues ustedes si viven a los alrededores tengan la idea de los lugares a donde pueden venir a pasear a disfrutar a atraer esas personas que los visitan de otro país de otro estado y pues no tienen idea a dónde llevar a esos familiares a esos paseos pues estos son lugares que la verdad están bastantes recomendables que no se los pierdan disfrutar mi gente que ellos se vengan a pasear a llevarse una bonita experiencia de andar conociendo estas partes de de una de las mejores universidades del mundo si no es que la mejor la Universidad de Harvard en la ciudad de Cambridge estado de Massachusetts en los Estados Unidos vean las hermosas estructuras que pues acá se pueden disfrutar solo les voy a estar llevando un poquito de lo que es esta parte de área nada más para que vean de cómo los estudiantes tienen el acceso de esta parte de área a la parte de la Universidad Migente vean los edificios de dormitorio la verdad están bastantes bastantes bonitos unos se ven bastantes activos en esta parte de de vidrio si se ve que es nueva así es que allí les queda la idea vean un poquito de de esta parte de área a mi gente vean esa hermosa estructura no le veo que estilo sea ahí ustedes pues pueden definir que más o menos puede ser mi gente vean acá si ustedes pueden observar es la parte de de el storm dry que viene desde la parte de la ciudad de Boston a esta parte de de entre estas dos ciudades como lo es Alton y Cambridge vean estas son las pasarelas que acá se encuentran para pasar esas partes de rutas rápidas vean la hermosa vista que se puede obtener desde esta parte de área mi gente vean está bastante ruidoso bastante vientoso créanme no está fácil para para grabar pero allí siempre tratando de de hacerles bonitas imágenes así es que si se ve un poco mal el video pues las disculpas del caso porque la verdad mi gente está bastante feo para para grabar en estos momentos el viento le jala lo que es la cámara el teléfono lo que usted ande acá es bastante difícil para grabar si ustedes pueden observar los árboles ahí están esos árboles que se mueven de allá para acá vean pero esa hermosa vista que la verdad vale la pena disfrutar mi gente aunque sea por videos ese puente es lo que hace también la otra división de la parte de Harvard a lo que es el estadio en forma de de u de la universidad de Harvard ese estadio tiene en forma de u por ser universidad se se especifica con esa letra por comenzar el nombre de la universidad hasta donde yo tengo entendido vean las partes de los alrededores de los edificios acá muy bonito la parte de reservación como les vengo comentando donde ustedes pueden hacer ese bonito paseo desde la parte de la universidad de Boston la parte de el instituto tecnológico MIT todo ese recorrido lo pueden hacer por esta ruta la verdad un bonito lugar de área donde ustedes se pueden pasar un excelente momento en familia mi gente vean este es el puente de de la universidad de Harvard ese puente divide estas dos partes de áreas la parte de business school con la universidad de harvard siempre todo es de la universidad de harvard nada más que business school lo hicieron de este costado porque pues ya ustedes saben que harvard es bastante grande también la parte del american school que en algunos videos también les he hecho mención que eso queda en el área de longwood en la ciudad de boston también porque es otro lugar bastante grande entonces no no lo dejaron en esta área lo llevaron para lo que es esa parte de de la ciudad de boston así es que allí también por el área de longwood allí donde se encuentra también la parte de de al estadio de las medias rojas de boston allí pegados están esos ambos lugares de área aproximadamente aproximadamente unos siete minutos a pie le cuesta llegar de un lugar a otro así es que ahí les dejo la idea miente vean este es el puente a wicks foot bridge que es lo que divide estas dos áreas como les tenía comentando muy bonito muy famoso el puente ustedes pueden buscar la historia de de todo lo que pues acá en este puente pues se se estuvo haciendo el trayecto de cuánto costó de cuánto tiempo a costó para hacerlo y pues de todo un poco miente un poquito de todo un poco también le llaman de nombre john davelle wicks así es que a mí me dio los dos nombres allí en lo que es la parte de google si ustedes quieren googlear lo y pues buscar un poquito de la historia de cuándo fue hecho de cuánto costó y pues todo lo que acá se puede pasar a disfrutar de esa parte de historia miente como les comento si a ustedes les gusta un poquito de la historia pues allí pueden investigar de todo lo que pues en esta parte de de áreas tanto de la universidad como las partes de áreas de edificio el puente los tiempos que tomaron en hacerse y pues todo lo que pues acá gustan tener la idea miente porque de eso se trata hay muchos pues que les gusta saber un poquito de la historia ya en algunos vídeos ya les he contado un poquito de de la historia de cuántos estudiantes y pues de todo un poco ahora pues nada más ahí llevándoles imágenes de de los alrededores un poquito de donde ustedes pueden venir a disfrutar de cómo son las partes de edificios de dormitorios de la universidad la verdad está bien bonito miente como les comento bastante bastante frío bastante feo para grabar porque como les comento el viento le lleva el teléfono a la rápida a uno siente que pues le va a volar el teléfono para lo que es la parte de del río así es que siempre andamos allí tratando de hacerlo mejor cuando está bastante fuerte ese viento miente vean esa es la parte que les vengo comentando donde pues se encuentra el estadio muy bonito ahí la parte de la universidad esa ya es la la parte de área de la universidad vean como a un como a un bloco una cuadra como ustedes gusten tomarlo está lo que es el centro de la universidad después de esos edificios miente pero todo eso es parte de la universidad de harvard son son parte de dormitorios partes de de aulas de los estudiantes y pues de todo un poco hay miente créanme se pueden llevar una bonita experiencia disfrutando de de conocer lo que es esta universidad y pues lo que son las partes a los alrededores que la verdad están bien hermosas estas partes de del río también las utilizan para esa competencia de los kayak hay muchas personas pues que que a ellos les ayuda la competencia de los exámenes esos que no logran y les faltan algún poquito de alguna materia pues esa parte de competencia les ayuda a pasar ciertas materias según yo investigue así es que como les comento allí llevándoles un poquito y pues allí con esas hermosas vistas de todo lo que es esa parte de la universidad que la verdad está bellísima mi gente los edificios están bien hermosos allí como siempre tratando de llevarles las mejores imágenes pues para que ustedes se puedan quedar con esa bonita idea de donde ustedes pueden venir a disfrutar como les comento si ustedes viven a los alrededores no tienen idea de estas áreas los visitan familiares los visitan familiares y no tienen idea a dónde llevarlos créanme que estos son lugares bellísimos a donde pueden traer a pasear a tener una rica comida en estas partes de reservaciones a la orilla del río de estas partes de área como les comento se pueden venir desde la parte de la ciudad de Boston desde la parte del museo de ciencia pueden traer ese paseo y se van a llevar una hermosa experiencia por todo lo que es esa parte del Charlie River hasta esta parte mi gente y si gustan seguir pues también si no allí también pueden coger lo que son los ferries por las partes de de la parte de área de acuario y pues también pueden hacer el recorrido por lo que es el Charlie River Reservation hasta esta parte pueden venir gozando de todas esas imágenes vean acá se encuentran partes de la historia de a quien en memoria es hecho y pues el nombre del puente y pues allí un poquito miente ahí como siempre no olviden suscribirse a este su canal Boston Channel Blogs allí también les dejo la invitación si gustan hacerse miembro allí también en los videos también hay botón de super gracias por si gustan hacer cualquier donación vean muy bonito la verdad como les comento son bonitos videos a esas personas que viven a otro país otro estado y pues quieren tener la idea de cómo es este bonito estado estas bonitas áreas de las universidades pues allí los videos para eso y pues allí les quede como una idea a donde ustedes pueden venir a pasear mi gente y pues por aquí los vamos a estar quedando con esa hermosa imagen de el puente mi gente acá el mirador cuídense pásenla bien disfruten de el video en el momento que lo vean adiós mi gente